Son las nueve de la mañana, dos minutos. Hemos estado hablando sobre congelar los precios de la canasta familiar. Vamos entonces a hablar con la ministra de Agricultura sobre este tema y sobre muchos, porque la estamos buscando desde hace un tiempito. Gracias, ministra de Agricultura Cecilia López, por estar con nosotros este lunes de fiesta, diecisiete de octubre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, señora ministra, antes de hablar del tema de la reforma, de cómo va, sí queremos preguntarle este coyuntural. La ministra de Trabajo habló sobre congelar los precios de la canasta familiar. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿la ministra de Trabajo sí tendría que hablar de esto? Mire, yo soy muy respetuosa de lo que dicen mis colegas, así que no voy a comentar sobre esto. Yo creo que cada cual habla de su área y las demás tenemos que respetar. Yo lo que le puedo decir es lo que yo como ministra de Agricultura estoy haciendo, voy a hacer, he pensado, frente a este problema del crecimiento y de la inflación, sobre todo de alimentos, que está viviendo el país y que está viviendo el mundo, porque no es un fenómeno solo de Colombia. Ministra, en ese orden de ideas, como usted lo plantea, entonces vamos a la materia. Hemos estado indagando con la SAC, por ejemplo, que es la Sociedad de Agricultores de Colombia, acá hablar el ex viceministro de Asuntos Agropecuarios, el señor Botero, y concuerdan en que esta medida que se propone desde el Ministerio del Trabajo llevaría a todo lo contrario y haría es que la inflación se siga jalonando y siga creciendo. ¿Usted considera que eso es así? Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer, y como le digo, yo no comento sobre lo que dicen mis colegas, lo que le quiero decir es que lo que yo creo que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura es primero aumentar la oferta, hacer lo posible porque la oferta de alimentos aumenta y esto se logra con crédito, con un crédito suficientemente subsidiado, suficientemente eficiente, cosa que es bastante difícil porque, entre otras cosas, cada vez estamos encontrando que tenemos que entender muy bien por qué la demanda de crédito de los campesinos es tan baja, que uno creía que era solamente porque eran tasas de interés muy altas, pero hay algo más que estamos tratando de averiguar y, entre otras cosas, el Banco Mundial está haciendo un análisis porque este es un fenómeno mundial y estoy pidiendo que nos ayuden a entender, en el caso de Colombia, cómo aumentamos la demanda de crédito y, al mismo tiempo, cómo generamos una oferta mucho más adecuada. El segundo punto lo lanzo mañana a las ocho de la mañana, que es un subsidio a los insumos. Un subsidio para pequeño productor del 20% del costo de los insumos sumado a un crédito para que compren insumos, porque el otro tema que tenemos claro es que el pequeño campesino tampoco demanda insumos porque no tiene recursos. Entonces, es una operación, pero no solamente una operación coyuntural, sino que vamos a usar recursos del Banco Mundial, que desde que entré los estoy negociando ya está muy avanzado, para aumentar la producción de insumos en Colombia. Me parece que ahí, esas dos medidas, sumadas al tema del crédito para aumentar la oferta, es lo que puede llevar a bajar esta acelerada inflación de alimentos que tenemos. Nos queda completamente claro, señora ministra. Ahora vamos a hablar sobre la reforma. ¿Cómo va la reforma agraria? Pues mire, estamos en toda la operación más compleja, pero fundamental, que es tener toda la metodología clara. Aquí estoy esperando que lleguen las agencias. Vamos a trabajar ahora en un informe que le presentaremos al señor presidente mañana, en donde estamos retinando toda la estrategia. Acuérdense que la reforma agraria no es solamente la compra que nos ha ofrecido, la venta que nos ha ofrecido Fedegán. Acuérdense que son cuatro instrumentos. El primero es titulación, que tiene que ir acompañado a proyectos productivos, y eso es parte de lo que tenemos que hacer ya porque estamos distribuyendo 681.000 hectáreas con títulos. Es que están sin títulos y ahora sí pueden acceder a la política agraria. La política que ofrezcamos en el ministerio a través de los distintos instrumentos. El segundo es lo de la SAE, que como ustedes ven, están muy activos depurando, tratando de encontrar la verdad, pero ya tienen en su escenario 125.000 hectáreas que cambiarían de arrendador por incumplimiento de los arrendadores actuales y pasarían por mandato claro de la presidencia a grupos de campesinos, indígenas, afrodescendientes, según las posibilidades que se encuentran. Y el tercero es la compra. Con la propuesta de Fedegán estamos desarrollando toda la metodología para hacerlo, pero obviamente ahí cabe cualquiera que quiera ofrecer tierras, que ya empezamos a ver anuncios que tendremos que concretarlos, obviamente no de la dimensión de lo que ha ofrecido Fedegán. Y eso, si quieren, si a ustedes les parece un poquito más en detalle en qué vamos en la metodología. Y el cuarto, estamos a la espera de la sentencia de la Corte sobre baldío, que creemos que va a ser un trabajo gigantesco, que va a aclarar mucho el panorama que siempre ha sido muy complejo en Colombia sobre los baldíos, quién los tiene, qué están haciendo. Y allí puede salir una oferta de tierras interesantes también para distribuir. Sí, ministra, justamente con el tema de baldíos. Se supone que el incremento del presupuesto del Ministerio de Agricultura será de un 62%, o sea, de 2.5 billones va a pasar a 4 para el próximo año. Dentro de ese presupuesto se le va a echar una mano a la Agencia Nacional de Tierras para que cumpla con este fallo de la Corte Constitucional, en el que le hizo un fuerte llamado de atención diciéndole que tiene que realizar un plan de recuperación que tiene básicamente que tener una base de datos de todas las tierras baldías que hay en la nación y que cumpla con el primer punto de acuerdo del acuerdo de paz, porque se le ha dicho a la Agencia, o lo que ha dicho la Agencia, es que estaba sin dientes presupuestales para hacerlo. Dos cosas. La sentencia de la Corte todavía no la tenemos. Tenemos un boletín de prensa. Ministra, eso es urgente. O sea, aquí necesitamos tener todo el texto. Ministra, qué pena y la interrumpo. Lo que pasa es que la notificación de prensa, que son 37 páginas, viene con notificación judicial. Es decir, la misma Corte Constitucional dice que apenas expide ese boletín de prensa, viene con notificación judicial de la Secretaría. Es decir, que es de inmediato cumplimiento. Claramente falta la sentencia y el mismo magistrado dijo que se pueden tardar hasta 4 o 5 meses porque es una sentencia de más de 700 páginas. Es decir, va a ser una de las segundas sentencias más largas que expida la Corte Constitucional. Por ende, el comunicado sí tiene peso judicial en este caso. Es solamente para hacer esa salvedad. No, de acuerdo. Tiene razón. Y en eso estamos trabajando. Pero necesitamos, sin duda, la sentencia. Y ya han pasado varios meses. Entonces, estamos avanzando. Pero créanme que necesitamos tenerla toda. Tenemos un equipo de gente esperando y analizando lo que ya tenemos. Ese es un primer punto. Segundo, acuérdese que el Congreso de la Reforma Agraria, el presidente, ha dicho que es dentro de la frontera agrícola. O sea, aquí lo que estamos tratando es de mirar primero dentro de la frontera agrícola, donde se supone que están las tierras más productivas del país, sin mayor inversión adicional. Eso no quiere decir que la altillanura no sea potencialmente muy productiva, pero las inversiones allí son muy altas. Sí, acuérdese que el tratamiento de la tierra requiere inversiones significativas. Entonces, empezamos por la frontera agrícola, donde esperamos que salgan los tres millones y los otros que nos vayan a ofrecer. Cuando llegue el tema de baldíos, que ya se está mirando, pues eso complementará. Y a lo mejor nos ayuda a cumplir sin un costo tan alto como el que tendríamos en el caso de la compra de tierras, nos ayudaría a cumplir con la meta. Ahora, acuérdese que aquí estamos iniciando un proceso. Aquí lo que se está haciendo es romper una historia que se ha dicho que no es fácil hacer reforma agraria. Claro que no es fácil, pero aquí tenemos que elaborar un camino, porque lo que nosotros tenemos que dejar, y eso lo tengo muy claro, es que el camino que desarrollemos en todos los cuatro puntos sea tan sólido que nadie objetivamente lo pueda tumbar, porque esto va a durar muchos periodos. Esto no es algo que podamos hacer. Si nosotros hacemos un esfuerzo gigantesco, vamos a poder entregar más o menos 400, 500 mil hectáreas por año. Eso, como le digo, es un esfuerzo gigantesco. Y de todas maneras, quedaría pendiente una parte significativa que tienen que seguir los próximos gobiernos. La responsabilidad nuestra es hacer lo máximo posible de la mejor manera, de la mayor transparencia, porque si no, se interrumpe el proceso que sería un costo histórico gigantesco para el país. Bien, señora ministra, ahora usted acaba de nombrar los bienes decomisados al narcotráfico hoy en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAI. ¿Qué va a pasar con esto en detalle? Porque todavía hay un poquito de desinformación con respecto al tema. ¿Cómo se va a hacer ya en campo? Mire, el detalle lo tiene que dar la SAI. Son ellos los que están trabajando a más que esforzadas. Es impresionante el trabajo que está haciendo el director de la SAI. Yo tengo que reconocer que llegó un equipo que está destapando un lío que tenemos hace mucho tiempo. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos son los que decimos. Como le digo, el primer paso que ellos nos han dicho que se sienten ya seguros de hacerlo es este cambio de arrendatarios. Y eso implica que los apoyemos en unos elementos que estamos viendo. Tiene que entrar la agencia y probablemente tenemos que dar un respaldo financiero porque eso es arriendo a quienes lo van a recibir. Eso es lo único que yo puedo meter aquí. Y además ellos han hablado algo de que pueden titular también 100.000 hectáreas más. Hasta ahí voy yo. El resto lo tiene que contestar es la SAI, que está en ese trabajo, usted lo ha visto, absolutamente histórico. Yo creo que están haciendo un esfuerzo gigantesco para ver cómo desenredan semejante lío en donde han desaparecido muchísimas, miles, millones, no sé cuánto será, de tierras, de áreas que tienen que ver cómo las manejan. Esa precisión y ese detalle lo va a dar la SAI en su momento. Ministra, otro de los puntos sobre los que constantemente nos preguntan sobre el tema de tierras es cómo se van a pagar esas compras de tierras. Recordemos también que hace poco el ministro de Hacienda, el señor Ocampo, dijo que no se puede comprar tierras con TES. Se pensaba que allí podría salir una gran cantidad de dinero para lo que se necesita, pero diciendo eso, entonces, ¿cómo se van a financiar esas compras, ministra? Mire, obviamente el pago de eso lo estamos haciendo en concordancia con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura. En lo que estamos de acuerdo y está trabajando uno de los viceministros de Hacienda y un equipo de agricultura, y también creo que tenemos el apoyo en este momento de Planación Nacional con quien estuvimos discutiendo esto el viernes, es crear una especie, algo que se llama un patrimonio autónomo. Porque un problema que tenemos es que de donde vengan los recursos, no pueden tener la rigidez de lo que significa el presupuesto nacional. Porque uno no sabe en este momento, acuérdense que depende de la oferta individual que nos hagan los distintos dueños de tierras, los ganaderos u otros que se presenten. En ese momento, uno no sabe cuál es el momento ni cuál es el volumen de tierra. Si tenemos solamente que ajustarnos al presupuesto, lo que no alcancemos a ejecutar un año lo perdemos, porque pasa a otros gastos del Estado. Entonces lo que estamos trabajando es en crear lo que se llama un patrimonio autónomo que no tiene estas rigideces y que podemos ir nutriendo distintas fuentes. Yo hablaba con el ministro de Hacienda, con quien por fortuna tenemos el mismo compromiso, la misma historia, no solamente de amistad, sino de compromiso con el sector agropecuario y de mi parte el respeto por la política económica, porque yo soy economista. Entonces hemos pensado, estamos explorando alternativas. Él me hablaba, por ejemplo, de que estamos a punto que se firme este crédito, que creo que es el más grande que se ha dado para agricultura sostenible, de 100 millones de dólares del Fondo Verde de Naciones Unidas, que falta una firma solamente, pero de los cuales hay 48 millones que son no reembolsables. Tenemos que ver cuánto de eso podríamos meter en el fondo, porque una parte iría para asistencia técnica, que ese es el otro costo, porque aquí no es solo distribuir tierra, ni titular tierra, es dar un paquete productivo y eso vale. Y a eso estamos mirando cómo lo manejamos. Entonces ahí pueden entrar distintas fuentes y eso es lo que estamos explorando. O sea, somos conscientes de que antes de que nos llegue la primera oferta, que hasta ahora no ha llegado, de tierras, nosotros tenemos que tener listo el mecanismo de pago. Como les digo, puede entrar cooperación técnica, lo están mirando los expertos, debe entrar algo de presupuesto. No sé si hay otro tipo, estamos viendo si hay otro tipo de endeudamiento que nos podamos hacer, si podemos traer vigente a futura. O sea, ese es un trabajo que estamos haciendo a toda marcha, pero que se va aclarando poco a poco. Y este equipo de hacienda y de agricultura está trabajando ahora con el apoyo también de Planación. Claro. Ministra, y finalmente, sobre el tema de cómo se va a hacer el estudio de productividad de las tierras, usted a través de su cuenta de Twitter, que es muy activa, explicó cómo se podría hacer esto y qué entidades del gobierno iban a estar trabajando en ello. Le quisiera preguntar, ¿esto ya se comenzó a hacer? ¿Ya sabemos más o menos cuáles son esas tierras que se le van a adquirir a los ganaderos? Mire, la UPRA, que es la unidad de planeación del Ministerio de Agricultura, yo no sé cómo no la usaron mejor antes. Usted no se imagina la cantidad de información valiosa que tiene. La UPRA tiene los mapas en los cuales usted tiene la posibilidad de saber cuál es la capacidad productiva que hay en regiones del país. Hemos estado trabajando con la UPRA y la última noticia que me dio el director de la UPRA es que están haciendo un esfuerzo grande para bajar a territorios más precisos. Eso quiere decir que nosotros tenemos los instrumentos para saber la capacidad productiva, porque acuérdense que el proceso de la tierra tiene que ser absolutamente transparente. Equipos de abogados, además de usar la información de la unidad de restitución, que es parte del Ministerio, porque allí sabemos las áreas donde hubo estos problemas de tierra, donde estuvieron los paramilitares, todo eso, nosotros tenemos que usar esa información. Pero además de eso, habrá un equipo de abogados que va a mirar los títulos de manera que esa tierra sea transparente. De ahí pasa a la UPRA a mirar qué tan productiva es. Y es ahí que estamos haciendo el esfuerzo de bajar lo más posible a territorios. Y de ahí pasa al IGAC, con UPRA para definir precios máximos y mínimos. Y el IGAC ya lo estamos discutiendo el viernes, lo tratamos de precisar y lo haremos esta semana aún más con el IGAC y con las notarías para mirar cómo llegamos a hacer, ¿cómo se llama? Esto catastral. ¿Cómo se llama? ¿El censo? ¿El censo? Ok. No, 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 el catastro multipropósito es un poco más simplificado, porque es que está muy complejo, es muy complejo en este momento cómo simplificamos para las áreas que identificamos donde va a haber la oferta para poder llegar al precio definitivo que se le ofrece a los que nos ofrezcan la tierra. Y es que yo le iba a preguntar cuánta tierra ganadera es apta para agricultura. No, pues imagínese, si tenemos solamente, pues según los censos hay distintas cifras, pero cuatro millones y medio, cinco millones, seis millones máximo de hectáreas. Y sabemos que la ganadería, y me lo ha dicho el mismo Pedegán, con veinte millones de hectáreas y no treinta y cinco o treinta y nueve, que tampoco es una cifra que todo el mundo esté de acuerdo, pero si es mucha tierra, con mucho menos tierras, quince, dieciséis millones de hectáreas menos, pueden duplicar el ato si se mueven al sistema silvopastoril, que es lo que ellos mismos están planteando. Entonces me parece que aquí el potencial de ampliar la producción agrícola es inmenso. Ahora tenemos que hacerlo poco a poco. Lo hemos dicho el presidente, tres millones de hectáreas es una reforma de área tímida. Eso es cierto. Pero tenemos que empezar por eso porque nunca lo hemos hecho. Ahí están mirando un artículo maravilloso que salió hoy en el tiempo de un profesor de la Universidad de los Andes en que muestra que en la historia del país se han entregado un poco más de un millón de hectáreas. Ya los tres son una proeza, pero eso es mínimo frente a lo que tendríamos que hacer para que el Gini de concentración de tierra baje de punto ochenta y seis, ochenta y siete, hacer muchísimo menos porque ese índice demuestra que casi que una persona tiene toda la tierra, que sería si llegara uno. Así que se puede estar comprando entre cuatrocientas mil y quinientas mil hectáreas al año. Pero eso como un esfuerzo gigante. Sí, pues ministra, mire, sabemos que usted no descansa, sabemos que incluso no descansa en sus redes sociales tampoco porque la vemos todo el tiempo ahí, pilas. Así que gracias, ministra de Agricultura, por haber estado con nosotros en esta edición de Festivo en la W. U. Muchísimas gracias y adelante con esa reforma que, como usted dice, no es nada fácil, pero el chicharrón le tocó a usted. Así que el éxito, todo el éxito del universo, ministra. Ay, muchas gracias a ustedes. Muy generosos. Aquí disponible cuando quieran. Eso fue un factor. Eso fue un factor, sí, solo un factor en el filosóical.